Cuerpo luminoso, vienes abriendo el aire a tu paso. Hay un silencio profundo que trema en anuncio de aquello que habrá de consumarnos en un mismo rostro, y tiembla el mundo ante una sola certeza. Tus labios en fuego dirán palabras de amor que habrán de inmolar la quietud de tu mi cuerpo. Sólo sé que ardías. Antes de ello, quizá un reflejo en tus ojos, y antes de ese antes la nada en acecho del vientre donde habría de incendiarse. No hubo indicio o ella que acusara ese hecho que borró la sombra de tu nombre. A veces un dolor en el costado, otras la sospecha de un hueco, pero el olvido había lavado de mí cualquier seña. No hubo de reconocer tu paso, ni tus manos contenidas, ni siquiera tu risa queda. Sólo esa punzada cuando presentir era gesto de fuego. Este silencio es distinto. No palpita ni estremece, se recoge en tus ojos que me llaman, figurando una claridad que no atiende ni dormita. Parece un pájaro que habrá de escapar, y es sólo reflejo de una ciudad que en cada estertor se colapsa y revive, o un charco que olvida su fondo, o una nube dibujada en el azogue de un edificio. Mi mirada registra lo sutil del día, y desconoce el trueque entre el azar y el destino, ese que dices que habrás de dibujar en mi mano, ese que se ríe en la fugacidad de nuestro nombre. Luego el frío y el hueco, y la duda de lo vivido y el hueco agrandándose a desierto, o la noche y el frío en el desierto, o la palabra dislocándose por carecer de asidero, o la memoria perdiendo su vuelo, y el cuerpo esquivando hasta lo último, el quebrarse. Sólo que lo último es un límite. Sólo que romperse es cruzarlo, y franqueado el horizonte, nos aguarda el abismo. Sé del estremecer de tus manos, de la tristeza que asoma de vez en vez, del claro oscuro que delimita tus días, y que quisieras no pronunciar, en la fascinación que ejerce el desconocerme, y que más allá nosotros algunos hicieron historia para que estuviéramos. Sé de tus labios, de los nombres con los que me nombras para hacerme tuya, y exiliar toda herida aún en mí. También sé que esto que sientes a veces se te enreda, y quisieras transparentarte, tener un corazón tan ligero como el que te llevó a recorrer geografías desconocidas. No este que dices de piedra, atrapado entre la muralla y el juego. ¿Cómo escapar? ¿De verdad tienes ojos nuevos? Sé que has querido vivir al aire mientras yo me he arraigado para no perderme, y me enramo y me cantan miles de pájaros en la cabeza. Sé de tus ojos y la tersura que te habita, de la alegría cuando te veo mirarme, lo sé como me es inevitable el respiro. Pero este saber que no sabe rompe toda lógica y articulación posible. Escapa la geometría exacta, capaz de explicar la causa-efecto en la marea de nuestro discurrir. Es inútil la adición del uno más uno y no resulta en matemática precisa. Y en cada abrazo se desvela ante nosotros algo incomprensible y verdadero que nos cuestiona y cimbra. ¿Quiénes somos? Porque el rostro que aparece cuando nos miramos es una hoguera que nos enlumbra. Un cuerpo, un cuerpo que deja de ser un cuerpo, que se astilla para ser capaz de unirse a otro y se fractura en lo que de forma incomprensible desborda. Un cuerpo, no un nombre, no una historia, un entrecruce y un despeñarse hacia adentro para tocar sin tocar. No la piel donde se perdió el rumbo, sino el trazo de aquellas voces que aún reclaman en eco su territorio. Batalla inútil y perdida de antemano porque esto que nos somos rebasa la palabra en su destreza y la verdad taja en su desmesura, nos atraviesa, a ti y a mí. Los demás ven el relumbre que se cobija en nuestros ojos cuando arden al filo del relámpago. Los otros no saben lo difícil que es vivir con un cuerpo que no es cuerpo, porque se ha anudado en una sola alma, ni saben lo que es serse ceniza. Y después de ese tremar, temblar ante el mundo, y temer que lo sentido no sea más que el devaneo y el misericordia de encontrarse frente a un rostro cualquiera, y no aquel que se reconoce en cuerpo luminoso. No. 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 No.